¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están todos señores? Bienvenidos sean a este super video informativo rapidísimo Bueno banda, para empezar... Mincha cámara, toda chueca como siempre Como pueden ver, aquí atrás tengo mi desmadre ¿Por qué la cámara? Maldita sea Bueno, en fin, como pueden ver, estoy haciéndolo super rápido todo Allá atrás se ve pinche colchón feo, mi desmadre La cámara está al revés, güey Esta es mi mano derecha, debería estar volteada la cámara, no sé por qué está así Bueno, como sea, en fin Nada más es rapidísimo banda, para informarles de que Videos de League of Legends y de Smite ya no los voy a subir en este canal Lo estuve pensando super cabronamente machín durante una hora Y decidí que es hora de hacer otro canal, ¿ok? Entonces voy a hacer otro canal en el cual voy a estar subiendo puro League of Legends y Smite ¿Ok? Puros pinches MOBAs ¿Por qué? Porque en este canal ya no tengo espacio como para meter League of Legends y entre otros juegos La verdad estoy subiendo tantas series ahorita Que me está costando demasiado trabajo grabarlas Tanto grabarlas, como acomodarlas Como acordarme de los pinches controles Porque la verdad, dice, me dificulta bastante Por ejemplo, entre League of Legends y Smite Son juegos, pues, son MOBAs, tal cual Pero Los controles son diferentes Son muy, muy diferentes Y me cuesta mucho trabajo estarle Pues, al principio estarle buscando acá, ¿no? Los controles para saber qué pedo Otra de las cosas, pues, es obvia Este... No tengo espacio ya como para poner la lista de reproducción de League of Legends Y se me hace que es muy... Para el menos para mí es muy fastidioso que llegue alguien y que diga Ay, bueno, pues quiero ver si ha jugado League of Legends ese cabrón Y empieces a buscar la lista de reproducción y no la encuentres, ¿no? Entonces, este canal secundario que voy a tener se va a llamar YogurtronTV2 Ok Este... Va a tener el mismo fondo verde Para que no se pierdan el fondo verde que tengo en la foto de... Digamos, como de perfil de aquí de... Del YouTube Ok, pero va a tener el icono de Smite Y el de League of Legends, ¿ok? Eh... Pues, nada más sería eso decirles Eh... Fácil y sencillo va a estar aquí un... Un link en la descripción Ay, que la coña ¿Cómo me cae? Que esté hecho acá mi cámara ¿Quién putas las agarró? Ah... Ya sé quién Bueno ¿Qué pedo se ve ahí? ¿Ya vieron? Pinche desmadre que se ve ahí atrás No manches, güey Bueno Ya ven que estoy haciendo esto súper rápido La verdad Me está costando bastante trabajo ahorita Eh... Tenerles videos grabados Y más que nada The Witcher me marea demasiado Pero demasiado el juego Y me está costando demasiado grabarlo Porque pesa demasiado grabarlo Renderizarlo y subirlo Toma mucho tiempo Este... No sé si voy a continuar subiéndolo Digo a muchos de ustedes Si les gusta y todo ese pedo Pero... La verdad es un juego bien chingón Está poca madre Pero sus controles están bien difíciles Y la neta Ayer yo estaba pensando Me está costando muchísimo trabajo este pedo Me está costando muchísimo trabajo este pedo Pero muchísimo En serio Este... Quiero terminar ahorita de Shadow Warrior Ok Voy a seguir subiendo videos de Skyrim Por cierto La hija del dragón Tenemos por ahí un fan que si le está gustando bastante En la serie Y bueno Tengo unas cuantas cosillas más que subir Pero Vamos a hacer otra serie de Skyrim Ok Vamos a terminar ya esta Que ya tiene un chingo de videos Por cierto No los tengo ni numerados Ni nada Pero ya tiene un chingo de videos Y vamos a hacer una nueva serie Una temporada 2 de Skyrim Ok Porque Por alguna puta razón Se me empezó a buggear A crashear A... A glitchar todo Pero todo Así Mala onda Pero mala onda En serio Todo Hasta las misiones se me glitcharon bien culero Y bueno Vamos a hacer esta nueva serie Que va a ser la temporada 2 de Skyrim Ok Que otra cosa les iba a mencionar Ah Importantísimo El video de hoy va a tardar un poco más De lo normal Este Porque la verdad Pues si tengo grabado Pero no lo tengo subido Y se va a tardar en subir Porque el pinche video Está bien pesadísimo Pero pesadísimo Pesa como 2 gigas La neta Y de por si Una giga y media Se tarda por ahí Como de una hora en subir Entonces digamos Que por ahí de Dos horas y media O tres Se va a subir ¿No? Ahorita todavía tengo cosas que hacer Entonces Ya es la 1.36 Ahorita que estoy grabando Lo que se sube a este video Va a ser rápido Realmente lo estoy grabando con OBS No pasa nada Este Yo creo que como hasta las 6 Banda El chiste es No dejar de subir Videos diarios Ok Pero bueno Ahí está la noticia Banda Voy a pausar The Witcher Ok Tengo un nuevo canal Para subir los MOBAs Que juego Que son Smite A veces juego Dota Pero muy de vez en cuando O sea Es como que Juego una vez por mes O sea No me llama mucho la atención Pero la neta Si está bien chingón Dota Si está padre el juego Tiene lo suyo ¿No? También Smite Voy a seguir subiendo Ok Este Pero va a ser en el canal secundario Que se llama Yogurtron TV2 Lo puse así Para que ustedes No se pierdan Al momento de buscar este canal Ok Lo voy a tener en la barra lateral Derecha Ok Este ¿Qué otra cosa les iba a mencionar? Ah Viene también en la descripción Y va a haber un link aquí en este video Si es que lo sé poner Claro Yo me acuerdo que sí sabía ponerlo Pero bueno En fin Va a ser eso Y el video de hoy Pues se va a tardar ¿Vale banda? Vamos a tener temporada 2 de Skyrim Y pues no sé Acaba de salir unos juegos Acaba de salir un juego Perdón Que es como acá en el espacio Y eso Pero no sé si lo voy a subir Yo creo que igual subo un par de De vidas Nada más para ver qué tal Cómo va ¿No? El juego Este ¿Qué otra cosilla? Ah Vamos a tener Un último video reacción Opinión Ok Este Que es de un juego Que va a salir En la E3 2015 O salió ya O no sé Algo así Se llama For Honor No sé si ya lo conozcan La verdad está padrísima Ya no voy a hacer video reacción Porque obviamente Yo ya había visto el video Me lo envió Susome Gameplay Que también es parte De mi network Y bueno banda Hasta aquí voy a dejar este video Espero que lo vean completo Banda Porque si es bien importante Este show No he subido videos hoy Así que Al ratito ya estará subido Para no fallar Para no fallar Ya llevo más de un año Y cacho Sin fallar De subir un video diario Vale banda Pues nos vemos al ratón Al ratón vaquero bichoso